Bienvenidos, nuevo vídeo, nivel 700 a Sniper, ya por fin me quedan 300 niveles para el nivel 1000, no creo que llegue la verdad al nivel 1000 antes de Infinite Wafa, pero bueno, bueno, son unos 700 niveles muy bonitos, como ya sabéis de costumbre, no sé, suelo enseñar estadísticas cada 100 niveles para compararme, me gusta ver el crecimiento, la mejora y tal, no sé, siempre miro los vídeos y veo si la precisión ha mejorado, si no sé qué ha mejorado, pero bueno, tonterías en verdad, pero bueno, más que nada aquí estamos, os dejaré también con más cositas de fondo, ¿de acuerdo? Después de estas estadísticas, así que vamos a darle amor al asunto, aquí estamos, total baja, ya llevamos más de 100.000, 103.608 con la proporción de 1.46 general, los puntos por minuto creo que han aumentado y victorias de rotas, obviamente, después de bombardeado, aparte que ya de por sí me salgo de partidas, bajaron un montón Tenemos aquí este jugado 20 días, 15 horas, 18.000 tiros en la cabeza, un imparable, que es solo el de después de la nuclear, o sea, cuando matas nuclear y matas a otro, pues bueno, solo lo he hecho una vez 6 cadenitas de bajas, tiros rápido, no sé por qué está ahí, bueno, golpe de calor, es el tercerista que más uso Las 3 nucleares, el bombardeado, la del Locus Barix y después la de SVG Skyjack, son 3 nucleares, la verdad es que me encantan, me encantan las 3 6 cadenitas, 100 megabajas, 6 brutales, 5 ultras, 20 implacables, que son 20 ya, hostia, 20 ya, no está mal, no está mal, súper bajas Hostias, 100, 100, ni más ni menos que 100 quaffits, no está mal, no está mal, creo que llevo, bueno, creo que tendría alguna, en plan 5 o 6 con armas que no son snipers Pero el resto creo que diría que son snipers, así que guay, guay, 100 quaffits, mira, ni más ni menos, exacto, en el número de nivel 775 inexorables También 442 despiadados, bueno, estos obviamente son enormes, que si turbo bajas también un montón, sanguinarios obviamente, colaterales, bla bla bla, bla bla Y bueno, obviamente, como siempre digo, si queréis parar en algún concreto, lo hacéis especialistas, es que he usado siempre al lado de calor Así que tampoco hay muchas cosas aquí extra, vale, de acuerdo, y poco más que ver de aquí, creo, las armas, obviamente, 60.266 bajas con el Locus 1.39 de prop y 43 de precisión, subieron, subió de 42 a 43 el Locus, eso está bien, el SVG se mantiene en 44 con 1.39 Y esas 23.000, casi 24.000 bajas, y pues las hostiles a la cabeza, creo que son más altos del Locus que del SVG MR6, bueno, aún no, aún la Marshall, eh, tanto que llevo con la Marshall, aún no ha pillado a la MR6, o sea, tela Aquí está el P06 también, un sniper que está roto, un sniper que está roto, pero no lo uso tanto, no sé, no me atrae tanto Eh, la, mi querida, mi querida Marshall, y como no, y como no, mi amado RSA Interdiction, lo tengo, estoy grabando esto, hoy es lunes a mediodía, de acuerdo Y yo tuve el sniper, pues el viernes por la tarde, sobre las, supongo que sobre las 7, bueno, 5, 6, 7 de la tarde O sea, que desde el viernes hasta hoy, pues 1.500 bajas con el RSA Interdiction han sido dos días, básicamente, sábado, domingo, lunes, bueno, sí, dos días 1.34 de proporción, bastante bajita, creo, bueno, obviamente estoy cogiendo mal el sniper y 46% de precisión y 300 tiros a la cabeza No está mal, no está mal, y obviamente el resto de armas, nada, bueno, pues quería decir, no he usado aún el, no he usado aún el nuevo sniper, o sea, el DBSR O sea, fijaos, 0, 0 de 0, porque no lo cogí del suelo, y bueno, he llegado a nivel 700 tal cual así, así que ahora ya tengo el DBSR Así que supongo que para el nivel 800 ya este sniper empezará a aparecer en estas estadísticas Así que bueno, eso ha sido todo, os dejo con el resto del vídeo, vamos allá Y aquí estamos ahora en Citadel, a ver qué tal Bueno, 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 empezamos bien Empezamos bien Ahí, one shoteado por una KN Y uno aquí arriba, tío Anda, esta a tomar por culo A campear a otro lado, ¿sabes? Eso no sé por qué le he fallado a la primera bala Pero bueno, es que yo no la he fallado, me la he fallado al juego Eh, eh, la jugada es que está de arriba ya La madre que te parió ¡Guau, gracias PS4! La madre de Dios Mi PS4 yo creo que está muriendo o algo, eh Os lo juro, yo creo que le está dando algo Entre lo del mapa de Outlaw Muchas veces que es la que flipas Y tengo que pararla No sé, yo creo que a mi PS4 le está dando algo, eh O sea, en serio os lo digo Bastante en serio os lo estoy diciendo, señores ¿Dónde están? Ahí hay uno No sé si están sus amigos por aquí Pensaba que eso era un tío ¿Quién está disparando con largos todo el rato, tío? ¿Este? ¿Eras tú? Pobede Ajá A ver, otro ahí Le he dado también Ah, es así, ahora sí, que sí Estoy muy ciego Yo sin minimapa no sé jugar, os lo digo, eh La verdad es que es totalmente Horrible para mí Es una mala experiencia jugar sin minimapa Me siento Es como si no Es como si prácticamente no llevara arma O sea, me siento Que no puedo hacer nada Que no, no tengo Estoy en una desventaja enorme No sé si es cosa mía O todo el mundo se siente así, pero Qué grandes esas púas ¿What? Pero si te Si no ha parado de correr Ah, es que me ha disparado Ah, llevará No me he fijado en la ventaja Ahora mismo no sé si llevaba la ventaja Esa de disparar corriendo Hostia, claro Yo digo Hostia, no ha parado de correr Y me ha matado Pero claro, puedo llevar la ventaja Arrollador, si no me equivoco Eso era un colátero Y ha sido así un colátero Y eso ha sido un hitmarker Ay, Dios mío ¡Wow! 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 Daño de caída en botrés ¿Existe? Sí Pero solo para molestar Por lo que veo No me esperaba que esa caída Tan Tan pequeña me llegase a hacer daño Vamos a sacar el bichito aquí Ay, mi madre el bicho Eh, no está arriba Si abajo Trae, ha sido un trae Bueno, trae a mi favor Desde luego, ¿no? Porque yo llevaba el Tempest Y acabo de perderlo Pero bueno, me mató con la ganchi Es la única arma, de hecho En la Banshee En la que en el Cod Te puede hacer que los dos muráis a la vez En el Cod Nunca, en ningún Cod Os va a pasar que os matéis dos personas a la vez Literalmente Como ha pasado ahí Que hemos muerto los dos Pues en ningún Cod Y os va a pasar nunca ¿Por qué? Porque no pasa O sea Ahora con la Banshee O con el Arco, por ejemplo Con la Ballesta Incluso Sí que puede pasar ¿Y tú? ¿Por qué me has disparado a mí? Teniendo a mis compañeros Mira, tienes a ver Ah, es que has disparado a mi compañero Lo que pasa es que ha fallado la bala Y me ha dado a mí Me ha dado a mí de casualidad Bueno, no pasa nada Son cosas que pasan Y también doy balas de casualidad A veces, ¿eh? Así que aquí estamos No 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 Dios mío, ¿qué ha sido eso, tío? No sé cómo describir Lo que ha ocurrido ahí Así que me voy a limitar a matar gente ¿De acuerdo? Pues venga Esta, ¿en serio? Eso era O sea Tío No sé qué le ha hecho pensar Que ponerse ahí Detrás de ese barril Era una buena idea En serio os lo estoy diciendo Mierda Mierda La granada me ha dejado mentidísimo ¡No! ¿Quién me ha matado? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No te...? ¿Pero si te he disparado a ti? Ah, he matado a su compañero Entonces Bueno, pues podría haber sido un colateral Para la guafide ¿Qué? Coño Silencio ¡Silencio! Me cago en la... Va a tener que poner silencio a tirazos Espérate A quickscopes A ver, tú Silencio, ¿eh? Ahora, venga A ver Bueno, ya están en otro equipo, ¿no? Ya está O sea, normalmente escuchas a la gente Cuando están en el proceso de Intentar en las partidas Así que bueno Es un dato Pues si alguien no lo sabía ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí el glitch, ¿eh? El fallo Bien jugado, bien jugado Bueno, buen intento, amigo De todas maneras Hay avión Uy, pensaba que Es que me va a pushar Y me va a matar ¿O no? Tío, ¿vas a pusharme o qué? Uy, así Lo sabía, lo sabía Es que lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho antes Siquiera De que sucediera O sea, me comí unas Un buen Un buen par de De palos, ¿eh? De palos explosivos ¿Dónde vas, tío? Si es que estaba Estaba mi compañero ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¿Por qué sales rusheando así? Si no sabes ni si estoy aquí fuera Eres Un tío con suerte O sea ¿Por qué? Estaba preparado Y de repente Pumba O sea, ¿cómo le das a alguien Que te sale Que te sale haciendo el El deslizamiento Hacia adelante, tío? Simplemente No, me habéis quitado el tercero, tío Bueno, no había cuafis Llega a haber un cuarto ahí Y me enfado, ¿eh? Me enfado Porque eso sería otra cuafis Que hubiera perdido en este vídeo Y, coño Dos en un vídeo No Porque dos cuafis en la misma partida Está bien Una, bueno También, ¿no? O sea, ¿cómo no? Pero dos está bastante mejor ¿Me entendéis? Bueno, y aquí podría haber habido La tercera No lo sabe Yo no lo sé No sé vosotros Pero yo no lo sé ¡No! ¡Sin balas! Mierda Ah, va a ser una furiosa De momento Ah, no Una super baja Ah, vale Eso que me llevo Ups, que me escapa Se me escapa un tirito más del Tempest Madre mía Esta partida está siendo bastante emocionante Bueno, emocionante O sea, bueno Me estoy matando un poquito Aquí tenemos el hater y el espectro Pero ¡Oh, gracias! Madre mía ¿Has visto esa propagación? O sea Es que Es más fácil usar este bicho, tío ¡Eh, qué! ¿Qué me chillas tú? No me chilles cuando te mate Están dos bajas Bueno, qué A mí no me hacéis eso 44-11 No ha estado mal esta partida Sí, señor Aquí en Citadel La verdad es que este mapa también está bien Como os fijáis Yo creo que Bueno, pensaba que era un mapa súper grande Y todas esas cosas Cuando lo vi Pero no Este mapa es bastante jugable La zona del castillo es bastante buena Y ambos respawns están bien Si no Se ponen a ir por los lados Ya sabéis que Si la gente se pone a dispersarse por el mapa Es horrible jugarse ¿No? Pero bueno Está Bueno, bueno, bueno Ese ha pronunciado mi nombre Pero en un idioma Creo, bueno Creo que ha pronunciado mi nombre En un idioma El que ahora mismo no consigo entender Así, bueno No consigo captar No sé si la francés O no sé Bueno, mejor no quiero arriesgarme tampoco Así que Lo dejamos en que no sé qué idioma es Nos vemos mañana Con otro vídeo Espero que os haya molado Este nivel 700 Con las estadísticas Y bueno, esta partida después Aquí dando un poco de amor Al locus Así que Hasta mañana